Ya estamos aquí con Lupita Velásquez, diputada local por el Partido Revolucionario Institucional. Muchas gracias por acompañarnos a platicar de cómo van las cosas en el Congreso y cómo van con tu año legislativo. Muchas gracias, Hernando. De verdad, siempre es un gusto venir a platicar contigo con tu auditorio de los temas legislativos y de lo demás. Presentaste tu informe. Así es. Te comento que este año decidí tener una estrategia diferente para presentar mi informe, un informe apegado a la austeridad. Todo este año hemos estado hablando de austeridad, del buen control. Hablan al principio de austeridad y no se les olvida. Pasan muchas dependencias públicas. Sí, sí, lo sé. Ese ha sido uno de mis pleitos porque todo el mundo entiende austeridad con mil conceptos. Porque curiosamente la ley de manos limpias, que es muy conocida en el Estado, la ley del control de los recursos públicos, no define exactamente qué es austeridad. Solamente dice que se deberían de conducir el servicio público con austeridad. ¿Y qué es? Es por eso que... Pero al principio de este año sí hubo un acuerdo de austeridad después del gasolinazo. Así es. Y luego, al poco rato, vayamos a todo el mundo haciendo lo mismo de siempre. Pero que en el Congreso no lo piden. No, no, en el Congreso hubo reducción en el sueldo, hubo reducción en algunas partidas, bueno, más bien en todas las partidas que manejan los grupos parlamentarios, hubo reducción en cada partida. Y bueno, apegada a ello, este año decidí hacer un informe por redes sociales, con los medios de comunicación, sin tanta faramalla, donde pudiéramos realmente informar. ¿Cómo a moto, digamos? ¿Usar más las redes? ¿Hacer todo más económico? Sí, y además va todo para allá, ¿no? La gente se informa en una red social. ¿Qué hice? Bueno, tengo 12 días. ¿Facebook Live? Así es, sí, exactamente. Estuve, hice pequeños videos con cada uno, ahora sí que seccionando mi informe con las diferentes temáticas. Todavía no termino, son 12 días donde puedo tener esta campaña en redes, porque ya después, bueno, la ley nos marca que sea de esta manera. ¿En las redes son bravos algunos? Claro, y te expones a todo. Bien, creo que bien. Digo, siempre va a haber ahí algún incómodo que te haga alguna pregunta. Pero no le das la vuelta. No, a todos se les contesta, se les atiende. Y bueno, eso es a lo que te expones en una red social, pero es la mejor manera en que puedas comunicar. Sí, para políticos valientes, ¿no? Así es, ellos son valientes. Los que no se quieren esconder ahí. Sí. Hay unos que han ido en ruedas de prensa, salen a dar. No, entonces hicimos videos. ¿Has visto tú últimamente al presidente del PAN, por ejemplo, Humberto de Meravé? No, de hecho, dicen que por ahí lo andan buscando. Es un desaparecido político. Sí, por ahí dicen que lo andan buscando, por ahí lo vi en las columnas. Entonces, bueno, pues al final de cuentas la gente quiere saber qué hiciste, es una manera de informar. Sí está padre tener un evento multitudinario, pero bueno, pues hay que informar de de veras. Si llevas acarreados y les dices un discurso y se duermen la mitad, esa forma de política yo creo que ya pasó. Sí, yo creo que ya pasó. Digo, respeto a todos, ¿no? Cada quien decide informarle al ciudadano como mejor le acomode, ¿no? Hablando de aperturas e incómodos, ¿qué te pareció el informe de Héctor López Santillana? Que había más policías afuera que... Oye, pues esto... Bueno, había tres pobres manifestantes y como 300 policías, ¿no? Ajá. Y los invitados son hasta complicaciones. Para entrar a tu compañera diputada, Lidia. Sí, por ahí leía en la prensa que no la dejaban entrar. Y bueno, híjole, estrategia, el año pasado se le salió la mitad. Hemos de entender que las redes sociales desgastan muy rápido la figura pública. Generalmente, el segundo año es el... Pero depende de lo que hacen los políticos con su figura. O sea, yo creo que alguien que gobierne bien no tiene por qué desgastarlo. Sí, sí. Yo creo que tienes toda la razón. Entiendo la situación del alcalde de León, que no ha sido muy bien vista por esta lentitud en el trabajo. Y bueno, pues... O sea, ¿tu distrito cómo va? Juventino, Ismael, etcétera. Fíjate que Ismael dio su informe la semana pasada, el sábado. Manuel Doblado... Bueno, no es mi distrito, pero ya va a ser. Y ya lanzando el ojo, pensando en la elección. No, no, Manuel Doblado dio su informe el mismo sábado. Y Silao también ya dio su informe. Purísima creo que lo da hasta el veintitantos de septiembre. Entonces, vamos a ver también ahí los resultados de cada uno. Para terminar un poco con tu informe. ¿Te fue bien en las redes? ¿Qué fue lo más importante que destacaste? ¿Qué te preguntó la gente también? Fíjate que les platiqué sobre el sistema estatal anticorrupción, mi aportación que tuve directa en este sistema, que fue la autonomía a nuestra auditoría del Estado, para que ya no existe este manoseo dentro de las auditorías. Exactamente, de la SEG. Teóricamente la tenía ya un poco, ¿no? A la mitad. Y no funcionaba nada. Esperemos que ahora que le den plena autonomía funcione a la mitad. O fíjate que en la SEG, el Congreso, el Congreso mete mano hasta en la gente que lo contratan. Entonces, luego se convierten estas instancias en agencias de colocaciones. Todo el mundo opina en un informe de resultados. El Congreso o la fracción panista del Congreso. La fracción panista, sí, claro. ¿Tú has puesto a algún empleado? Ah, claro, yo no, a mí que no me vea, ¿no? No, la verdad es que son muy sesgados los informes. ¿Por qué? Pues porque tienen esa posibilidad de entrar a ver las investigaciones y yo creo que no se vale. Porque los alcaldes panistas se enteran muy rápido de sus auditorías y los periodistas y los periodistas. Y los periodistas, no, y deja de eso, ves un informe de resultados, un ejemplo de León que está así y el de Irapuato que está así. ¿En qué momento, no? Yo estoy a favor de que los auditen y que revisen, este, punto y coma, pero... ¿Este auditor cómo se ha portado? Con mucho sesgo, con mucho sesgo político, la verdad es que... Parece que es un burócrata de origen panista. Y no está padre. Ascendió ahí, ¿no? Bueno, eso nos trae a otro tema que ya te voy a ir sacando, el fiscal. El fiscal próximo a nombrar, el fiscal general del Estado con autonomía y también el caso del fiscal anticorrupción. Así es. ¿Cómo ves el peligro de que nos pongan a unos parecidos al que es coordinador, el de la SEC o es... ¿Cómo se llama el nombre del titular de la SEC, de Javier Pérez? Auditor superior. El auditor superior. Sí, fíjate que justamente la semana, el lunes, este lunes, este, el grupo parlamentario ya metimos una iniciativa para eliminar este pase directo del fiscal. Lo mismo que está sucediendo a nivel federal, bueno, pues tendremos que regirnos. Es un buen ejemplo para lo local. Yo creo que si estamos renovando todas las figuras con este nuevo sistema estatal anticorrupción, bueno, pues que se renueve todo desde raíz, ¿no? Que tengamos a nuevos perfiles con esta nueva encomienda y que realmente le den esa bocanada de aire a la transparencia, a ir en contra de la corrupción. Y no que estemos siempre poniendo a los mismos y este reciclaje que a la gente no le gusta. Pero además gente que tiene claras vinculaciones con aquellos a los que va a vigilar o supervisar, ¿no? Bueno, sí, sí, digo, en este caminar por el Congreso local nos damos cuenta de cómo hay temas intocables que aunque estén en la vista de todos. Pero el debate nacional creo que ha abierto muchas cosas. ¿Tú crees que aquí puedan hacer lo que quieran frente a lo que está pasando en México donde el propio PAN se ha opuesto a un fiscal carnal? No, yo creo que no y sería un grave error. Creo que Márquez ya también lo ha entendido. Vamos a ver al PRI en ese debate, seriamente. Sí, 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 sí. Como debe de ser, ahí estaremos participando en ello. Así es. Bueno, el otro tema que creo que es ineludible tocar porque también en tu tierra y en tus municipios aledaños de los que, bueno, eres representante, el tema de la inseguridad está fuerte. Sí, San Francisco de Rincón le ha pegado durísimo la seguridad. Y el de la violencia social y seguridad. Así es. Yo, de hecho, le reconocí al alcalde de San Francisco el que hubiese tocado el tema de la seguridad porque todo el mundo le... ¿En el informe? Sí, sí, sí. ¿O nomás en el informe? Porque de ahí es más. Es tan complicado, está tan fuera de las manos de... y no hay una estrategia clara. Pero si quieres gobernarte tienes que entrar al todo. Así es. Yo creo que me digas que voy a gobernar, pero la seguridad no, esa... Sí, no, le tienes que entrar a todo. Y yo creo que es un error estar pateando el balón hacia otras áreas. El Estado y los municipios dicen que la federación, que el Estado se comporta, que es un reflejo de la federación. Pero ¿por qué? Ustedes le aprobaron a Marquez una ley que les pidió que es la de... ¿cómo se llama? Reincidencia. La de reincidencia, claro. ¿Qué resulta? Y le estamos... a ver, yo de hecho yo la firmé con... ¿Ya les enviaron un informe de cuántos delincuentes han logrado? El procurador manda un informe creo que trimestral al Congreso y bueno, que ahí está, que personalmente no me he metido a ver todos los datos que pone. Pero hay algo que no puedes negar. Mi oficina de enlace, yo ahí atiendo mucha gente en la semana, y hay N cantidad de personas que llegan donde nos... me comentan que en el Ministerio Público no los están atendiendo. Porque la gente va a reportar que les robaron el celular, la bicicleta y literal, la del Ministerio Público les dice, híjole joven, aquí hay otros temas más importantes. Pero tampoco resuelven los homicidios, ¿eh? El grado de impunidad es absoluto. Es grave, fíjate que la impunidad en el Estado de Guanajuato está algo así como el 97.7% de los incidentes o de los delitos que se cometen en el Estado, no se denuncian, o sea, realmente es una cifra muy, muy, muy grave. Yo me pregunto aquí, todo mundo dice, es en reflejo de la Federación, ok, pero ¿por qué hay Estados en la República que tienen menos seguridad? A un candidato en campaña diciendo, quiero gobernar Guanajuato para que Guanajuato sea tan malo como el resto del país. Para tener los mismos índices de desempleo de todo el país. No, yo creo que nadie los dice. Si la violencia afecta el país, pues aquí nos aguantaremos. Todo mundo te dice que quiere gobernar para hacer las cosas diferentes, ¿no? Sí, claro. ¿Cómo nos podemos explicar que, perdón, estados como Colima, Aguascalientes, Jalisco, Nuevo León, tengan mejores cifras que Guanajuato? Quiere decir que sí se pueden hacer mejor las cosas. Es como lo del dengue, que es otro tema, ¿eh? Que es otro tema, claro. Guanajuato empeora y se pone peor que Veracruz, que Chiapas, que, bueno, que Chiapas no. Y que ya nos dijeron que tenemos que vivir con el dengue. Que tenemos que aguantarnos. Cuando en esos estados se ha logrado revertir. Así es, así es. En estados tropicales que sí tienen un serio problema. Que tienen un problema grave, exactamente, que la propia naturaleza, la flora, la fauna permite que no, la proliferación de este tipo de mosco en este caso. Entonces, algo está pasando que otros estados sí crecen y el de nosotros ocupa el lugar número 19 en avance, vaya. Es un estado que sí tenemos mucha industria, que tenemos mucho empleo, empleos con bajo salario. Algo le está pasando. Sí hay trabajo, pero es como si hiciéramos mucho trabajo, pero sin llegar a resultados claros. Falta de competencia política. Y falta de competencia del propio Estado. La competitividad del Estado, algo está pasando. ¿Qué va a pasar en 2018 contigo? Híjole, pues ahí seguiremos. ¿Tienes posibilidad de elegirte como diputada? Sí, sí, hay la posibilidad. ¿Tú competiste y fuiste un mejor segundo lugar? Así es. Y además ya no hay ni candado anti-Chapolí, ¿no es? Lo acaban de quitar el día de ayer en el INE. No es mi caso. Por eso, yo llego al Congreso en como estos segundos mejores lugares y la lista pluri es otra. Sé que esto todavía no se define y que hay reglas electorales, aunque ya hoy empezó el proceso. Pero preguntarte nada más, cuando tú vas a tu distrito y ves a la gente, ¿te sientes con ánimo de volver a hacer campaña? ¿No tienes miedo de que llegues y te reclamen en todos lados? No, fíjate que no. ¿Crees que te puede ir bien? Sí, claro. Afortunadamente he recorrido casi todas las comunidades. La verdad es que son muchas, pero mira, en Purísima me la paso. Voy a las comunidades por lo menos dos veces a la semana, atiendo mi oficina de enlace. A toda la gente que va a la oficina se le da una respuesta positiva y a las que no se puede también les das una respuesta. ¿Les das la cara? Sí, claro. Y personalmente las atiendo. Tenemos una buena actividad ahí. No me da miedo pararme en ninguna zona del distrito. ¿Cuánto quedaste en votos en 2015? 5 mil votos abajo. ¿En la tierra del gobernador Márquez? En la tierra del gobernador. ¿En el mejor momento del gobernador Márquez? Sí, fíjate que... Yo creo que sí tienes chance. Me ganaron Acción Nacional... ¿Fuerte que tu partido te apoye? ¿Sí te apoya tu partido? Sí, claro, claro. ¿O hay pleitos ahí? No, la verdad es que yo me la llevo bien con todos. En la pasada elección quedamos algo así como 37 mil votos contra 32. Entonces son 5 mil votos de diferencia. Hoy cambia el distrito. Mi distrito... El distrito local cambia a Purísima San Francisco, Manuel Doblado y Cuera Amaro. Antes era Asilado y Romita. Hoy hay una redistributación. Creo que se integra mejor regionalmente, geográficamente. Sí, por lo menos ya no tienes que desplazarte. Veo una relación Purísima Doblado que Purísima Asilado. Sí, sí. Y además el desplazarte es complicado. La verdad es que hay una buena integración y bueno, pues vamos a ver cómo queda en el 2018. Recordarás que parte del trabajo legislativo fue esta nueva reforma electoral en donde habla del 50-50. Todos los partidos estarán posicionando en las candidaturas a las mujeres. Así que... Si te piden que vayas por la alcaldía. Bueno, tendré que ser disciplinada en la alcaldía. O sea, si tienes ganitas. Sí, claro. A nadie le dice que no. Ser presidenta municipal de Purísima. Estaría padre. Mira, nunca ha habido una mujer presidenta en el municipio. Estaría bien. Fíjate que fui la regidora más joven en la historia de mi pueblo. Mujer. Entonces, no ha habido una alcaldesa en el municipio. No sé si entre los alcaldes el tema de la edad. La verdad es que no tengo el panorama de las edades, pero quizás sería una mujer muy joven también que pueda llegar al municipio. Pero vamos a ver qué pasa. Cuando te defines, platicamos y aquí nos das la exclusiva, ¿no? Encantadísima. Pero mientras hay que terminar este año legislativo, todavía me queda un año. Hubo mucho trabajo legislativo, mucho trabajo también en tierra con la atención ciudadana. Bueno, pues hay que seguirle, ¿no? La gente nos da la oportunidad de representar los tres años y no puedes decir a la mitad de la carrera, híjole, ya me voy porque voy a ir a hacer otra cosa. Son los tres años y sacarlo. Bueno, lo bueno es que en la reforma que ponen ustedes ya no tienes que renunciar. Ah, también hay esa posibilidad que la... Hasta que empiecen las campañas. Exactamente. Y además, bueno, pues si se estás pidiendo que te den oportunidad de reelegirte en este puesto, ¿cómo se vería que lo dejaras, no? Muy bien, Lupita. Quedamos en eso, ¿te parece? Así es, encantadísima. Pues muchísimas gracias por venir a platicar sobre todos estos temas. Lupita Velázquez es diputada local por el distrito número, recuérdame. Diez. Diez, con cabecera en San Francisco de Olenco. Así es. Yo regreso, tenemos más información. Gracias.